¡Suscríbete al canal! Carmen, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? No, perdona, estaba tan... absurda en mí que... que no sé ni siquiera ni cuánto tiempo llevo aquí. Has hablado ya con tu padre, ¿verdad? Por eso has querido verme. Dime que tienes buenas noticias. Que no tiras. Pues no es solo que mi padre no me apoye, sino que además se ha puesto del lado de mi madre. Así que ahora él también insiste en que vuelva a Madrid. ¿Cómo es posible? Con todo lo que has hecho por él y por la fábrica. Es que no se da cuenta de lo mucho que te necesita. Pues no lo sé, Kiros. Solo sé que ese es su deseo. Y que ahora tengo el doble de presión para abandonar Río. Tranquila. Puede que aún haya esperanza. Quiero es que no me puedo quedar sin su consentimiento. Es que dependo completamente de él. Es tan injusto. Pero no puedo hacer nada. No tengo ni voz ni voto sobre mi futuro. Lo único que me queda es... la ubicar. Y aceptar que me iré a finales de la próxima semana. Es que nunca vamos a poder amarnos libremente. Pues al parecer no. Por lo menos no por mucho tiempo. Tenemos una semana para vivir nuestro amor. Pero no es suficiente. No puede ser. Que es una sola semana al lado de todos los años que nos quedan por vivir juntos. De la vida que quiero pasar junto a ti. Y que me hacemos vivir. Te voy a echar tanto de menos. No lo hagas. Cálmame. No te vayas. Cásate conmigo. No te vayas. 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 No te vayas.